qué tal amigos bienvenidos a mbc deportes extra con lo más reciente del mundo de los deportes autoridades suizas arrestaron hoy a siete miembros ejecutivos de la fifa a petición del departamento de justicia de los eeuu acusados de lavado de dinero corrupción y fraude las detenciones se realizaron días antes de las elecciones para nombrar al presidente del organismo para los siguientes cuatro años en un comunicado joseph platter presidente de la fifa aseguró que entiende la decepción que ha provocado en el mundo las detenciones de miembros del organismo y que la fifa le da la bienvenida a las investigaciones blatter también adelantó que el comité de ética suspendió provisionalmente de cualquier actividad futbolística a todas aquellas personas nombradas por las autoridades por su parte la concacaf también emitió un comunicado en el que se dijo consternada por los arrestos realizados en suiza y adelantó que seguirá cooperando con las autoridades en toda su capacidad con cacaf confirmó que continúa con sus operaciones normales de negocios organizando y operando sus torneos de manera eficiente incluyendo la copa oro 2015 y el sevilla logró el bicampeonato de la europa liga el derrotar por 3 a 2 al de nipro de ucrania en la final celebrada en varsovia en un juego de volteretas el sevilla logró el gol del triunfo en el minuto 73 cuando el colombiano carlos vaca marcó su segundo gol del encuentro y con ello le dio al sevilla su cuarto título de la europa league eso es todo por el momento les saluda rené giraldo